Oye, oye, que lo que hay, de ZN, o DCN, tu me conoces, Nación Record. Llegaron los viejos traigan romo y cerveza, que va a comenzar la fiesta. Estamos activados y andamos todos ruleta, imaginando como pesa. Llegaron los viejos traigan romo y cerveza, que va a comenzar la fiesta. Estamos activados y andamos todos ruleta, imaginando como pesa. Llegaron los viejos trae cerveza, vamos a montar las rulas y vamos a montarles la fiesta. Fuera de todo lo común, fuera la tristeza. Llegamos todos cromo papi con el tapetando de esa. Pateando lo difícil y haciendo realidad como esta. Todos los añejos saben bien, verdad que pesa. Y hacemos lo imposible y lo posible, coge de esa. Me sinceré con mi cabeza. Buscando la emoción me despedí de la tristeza. Le dije bye bye, ya controlo mi maleza. Los tigueres míos, todos plamaos en la maqueta. El dafe y el negro siempre activo en la conecta. Vamos a darle flow, vamos a montar todas las fiestas. Mira que lo que es, que lo que es, que lo que es. Llegaron los viejos traigan romo y cerveza, que va a comenzar la fiesta. Estamos activados y andamos todos ruleta, imaginando como pesa. Llegaron los viejos traigan romo y cerveza, que va a comenzar la fiesta. Andamos activados y andamos todos ruleta, imaginando como pesa. Mira los muchachos ya están haciendo muestras. Porque llegan los viejos pa' ti, mira como pesa. Dentro de la fiesta también cantamos letras. Y cocinamos en el rocón y sacamos de esas. Saca y los globitos que llegó el que le inyecta. Vamos viejos, vamos a prenderle la fiesta. No hay brujas que la vaina me baja y pesa. Sigo tranquilito, sentado aquí en mi mesa. La tristeza me pregunta que por qué salí de ella. Papi es obvio, ¿por qué pesa? Ahora es mi alegría, yo domino mi maleza. Yo sigo chapulindo, nalga y también me pesa. Que lo quemas. Yo vengo cromo. Oye, oye, oye. Lo que vente pa' mi C-U-D. Que lo quemas. Llegaron los viejos traigan romo y cerveza, que va a comenzar la fiesta. Estamos activados y andamos todos ruleta, imaginando como pesa. Llegaron los viejos traigan romo y cerveza, que va a comenzar la fiesta. Estamos activados y andamos todos ruleta, imaginando como pesa.